Un incendio en una vivienda del suroeste de Miami dejó a una mascota fallecida y un hombre herido. Victoria Joseph se encuentra desde el lugar del incidente y nos tiene más información. Muy buenas para ti Victoria, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Dos familias quedaron sin hogar luego de un incendio que se produjo tras una explosión por un corto circuito en un toma corriente. Afortunadamente, las personas lograron salir de la casa, pero la misma suerte no la corrió la mascota. Entre lágrimas, la señora Miriam recuerda los momentos de angustia que vivió cuando el fuego se apoderó de la vivienda en la que residía junto a su hermana, su sobrino y su hijo. Todo muy rápido fue sobre la mañana y todo vino de un cuarto de... supuestamente el aire en el toma corriente hizo un falso contacto y provocó el incendio poco a poco y mi mamá fue la que vio el olor al humo y entonces fue que me llamó a mí que yo estaba durmiendo en lo que es en el sofá. Los bomberos de Miami respondieron rápidamente a los informes del incendio en el duplex, ubicado en la calle 34 y la avenida 15 del suroeste de Miami. Cuando llegamos a la cena encontramos una casa de dos pisos con llamas y humo saliendo de una ventana en ese segundo piso. Inmediatamente entramos a extinguir el fuego y entre minutos lo pudimos controlar. También hicimos una búsqueda y en ese momento encontramos un mascota que desafortunadamente falleció. Se trata de la perrita llamada Bela que tenía ocho años junto a la familia. No pudimos apagarlo porque supuestamente el humo no nos permitió que nos viéramos a la puerta para abrir la puerta para poderlo sacar y tuvimos que regresar para atrás porque nos íbamos a oficiar nosotros respirando el aire y lo pude ver y entonces desgraciadamente el perrito falleció. Aunque uno de los habitantes, un hombre de 30 años, intentó rescatar a la mascota, terminó con quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo. Quemadura está ingresado, sí, son unos fuertes pero están en la cara aquí porque fue a salvarnos, a entrar, estaba con nosotros ahí a la perrita porque él se puso muy nervioso y bajó y bajamos rápido todos. Entonces se bajó, fue muy rápido. Las pertenencias que no resultaron consumidas por las llamas quedaron destruidas luego que el techo de la estructura colapsara. Quedamos sin nada, nada. Aquí tengo comida que recuperamos, algún pulovito que recuperé, algo, ya más nada. Dos adultos mayores residían en la parte de abajo de la casa y también quedaron sin hogar. Ambas familias recibieron asistencia de la Cruz Roja y ahora enfrentan una nueva dificultad y es encontrar un nuevo lugar donde vivir. Nosotros no tenemos donde ir prácticamente, te voy a decir claro, claro, y tenemos una amistad que está de viaje y nos va a prestar una semana por lo menos que sea la casa. No tenemos donde vivir. Maite, las causas del incendio continúan bajo investigación y nosotros tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, contigo al estudio. Noticias Caracol. Goedies. Sonido de North Wilde. Sonido de